¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Pará, pará de hacerte el marido enamorado, recién casado Si luego sabemos que yo estoy acá porque vos me olvidás, no porque yo quiero Quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Necesito que vuelva mi viejo, me siento un poco perdido Lo extraño un poco ¿Te la ciego? El que avisa no traiciona, ya te lo dije No, no, no lo escuches, es mentira, yo me estoy yendo a Montepío Me tengo que ir de acá porque no soporto Sonar tan presente a tu papá y que el teléfono... ¿Qué te vas con él? No lo conseguimos ¿Qué te vas con él? No lo conseguimos ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Encima me preguntás por qué te trato así. ¡Me mentiste! ¡Me mentiste de la peor forma encima! ¿Qué? Y encima, mira, ni te gastes en negármelo porque te vi. No estás en Montepio, estás con mi tío. Te vi. Te lo puedo explicar. Yo estuve en Montepio en la casa con mi tía, pero... Yo diría que dejes todo donde está. Tengo que salir. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mentir igual que Lorenzo? ¿Le vas a decir que yo te obligo? ¿Con qué? ¿Vos no te das cuenta de lo que yo te ofrezco? Conmigo podés empezar lo que quieras. Sin vueltas. Sin mentiras. Sin amor. Te vas a llegar.